Música 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 Ricochet El Rey Todos los putos irán a luchar En el ring de la vida será espectacular Música 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 mucho luchar, mucha luchar Forza Mareno En la arena vamos a luchar a los rodos Perduos tres vamos a ganar Por segilidad, sudor y paz Muchas luchas desde niños Y es la tradición En la arena vamos a luchar A los rodos, perduos tres vamos a ganar Por segilidad, sudor y paz Muchas luchas desde niños Y es la tradición Es la tradición ¡Vamos! Procuraduría ¡Vamos! ¡Aqueta, Nicaragua! ¡Suscríbete al canal! 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 Que lección, ahora en Cambodidad Where the frogs got so much fun Pobot ¡Pobot! 30 segundos al parque ¡Uh! ¡Vamos a ganar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! ¡Por favor, por favor! ¡Viva la chica! Toque hot de marihuana Hoy también es tan humano Toque hot de marihuana Horacista, maizador No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y Bueno, no, 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 no Éro ariguana Espanandro asano de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!